Me parece que es un día muy importante, que hay que celebrar junto a su familia y con todos los seres queridos que tenemos alrededor de nosotros. Activo, no tan activo, pero está activo, gracias a Dios. Está muy lenta, se ve en la calle. No, no está tan lenta realmente. Los regalos que vendieron hoy las tiendas están ropa interior, bebidas alcohólicas, pañuelos, equipos de música y dispositivos electrónicos.